Hola mis ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel y os doy la bienvenida, mis amores, un día más a este vuestro canal, a Tarot Almagitano. Bien, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo este vídeo y no es precisamente vídeo de predicciones, sino vídeo de alerta, de aviso, para que no os estafen y para que a las personas que hayan estafado, esos estafadores que no tienen otro calificativo, no los sigan estafando. Y para quienes estáis viendo este vídeo, que no caigáis también en la trampa. Ante todo y sobre todo daros la bienvenida un día más, daros las gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias también y bienvenidos de todo corazón a todos los nuevos. Y como siempre, invitaros a quienes no lo estáis a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. Eso es importante, como también que activéis la campanita en todos y cada uno de los vídeos que veáis en este vuestro canal. Para que os llegue, recibáis cada día de parte de Youtube ese aviso de que Tarot Alma Gitana ha subido vídeo o ha subido vídeos. Y así puedas ver todos, mantenerte súper bien informado e informada y los 365 días del año, por supuesto que sí, y bueno, y no perderte ni un solo vídeo. Bien, mis amores, pues vamos con la información. Como vosotros sabéis, yo en julio del año pasado inauguré mi gabinete con un equipo maravilloso de prestigiosos profesionales, porque no es porque yo lo diga, es la realidad. Profesionales que forman un extenso y gran equipo, puesto que tenemos, como siempre os digo en cada vídeo, me reitero en ello, turno de toda la noche, turno de mañana y de tarde. Por lo tanto, mi equipo de clarividentes y grandes tarotistas están disponibles las 24 horas del día, de lunes a domingo y los 365 días del año, mis amores, por y para vosotros. ¿Por qué Maribel creó su propio equipo para sus suscriptores, que sois vosotros, vosotras? Porque yo sabéis que no tengo tiempo de hacer consultas. Como no tengo tiempo, si tal vez el día tuviera 72 horas, quizás sí, podría sacar algunos ratitos y consultaros, pero no tengo tiempo. Entonces, como no ese es el caso, no tengo tiempo, vuelvo y me repito, yo no hago consultas a nadie. Yo, ahora entenderéis por qué vuelvo a confirmar esto, yo no hago consultas a nadie, desde hace, pero bastante tiempo, por lo menos tres años, quizás. Yo no hago rituales a nadie, yo no hago trabajos de hechicería a nadie, yo nada, absolutamente nada. Únicamente, eso sí, tengo que aclarar, que esa promoción que sabéis que he tenido activada, durante, no sé si ha sido un mes o casi un mes, de que las personas que hicieseis entre una o dos llamadas a mi gabinete, a mi equipo, en ese espacio de tiempo, de esa fecha, de tal fecha, tal fecha, yo iba a seleccionar a nueve personas de diferentes países para hacerles un abre caminos a los ganadores y una limpieza energética. Bueno, esas personas, ayer finalice ya con la novena y última persona, con la que hacía el número nueve, ¿vale? Entonces, donde yo a esas personas, pues lógicamente lo prometido es deuda, yo soy una persona de palabra, valga la redundancia, pero es así. Para mí el dar una palabra, eso es sagrado, eso va a misa. ¿Cómo va a misa todo aquello que yo publico aquí en mi canal, en este o en el otro? El otro, ahora mismo, por falta de tiempo, yo no estoy subiendo nada, el canal secundario, pero sí a este, al principal, que sabéis que prácticamente a diario subo. Bien, el tema es que, bueno, pues yo ya he cumplimentado mi oferta, mi promoción, y ayer precisamente ya finalicé con la persona que hacía el número nueve de hacerle ese abrecaminos y esa limpia energética que le había hecho previa al abrecaminos, como lo he hecho con las nueve personas, ¿vale? Han sido elegidas cinco chicas y cuatro chicos, ¿vale? De diferentes países. Tres solamente de España, un chico de España, dos chicas de España, y las otras personas, ¿vale? De diferentes países, ¿vale? Y encantados, encantadas, porque me están escribiendo con los electrónicos y vía WhatsApp, como les he tenido que avisar tras una llamada, vía WhatsApp, de que habían sido los ganadores, y bueno, se sienten, dicen, súper liberados, liberados como si les hubieran quitado un camión de porquería de encima, están empezando a notar cómo les está fluyendo todo, como, adiós, gracias, y a mis guías, y a los de ellos. Bien, hasta ahí. Eso ha sido una promoción, pero yo no hago consultas a nadie, y yo no hago rituales a nadie. Ahora bien, a mí me ha llamado una de mis coordinadoras de mi equipo de trabajo, de mi gabinete, Tarot, Tarma, y Tana, y donde me ha comunicado lo siguiente. Me ha dicho, Maribel, ha llamado aquí una persona anoche, en la madrugada de anoche, aquí al gabinete, indicándonos por privacidad por privacidad hacia esta persona, y respeto, no voy a decir, está en el extranjero, pero no voy a decir en qué país está, ni nada, 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 en todo momento voy a guardar esa total privacidad respecto a esta persona. llamó a la pobre mujer, porque es una mujer, indicando, que bueno, que había entrado en una determinada página de internet, que ella no tiene mucha idea, o ninguna, a través de las redes sociales, tiene poca idea la mujer, y bueno, había visto el nombre, el nombre de mi canal, Tarot Almagitana, foto de mi canal, donde ponía, se hacen rituales, se hacen amarras, todo este tipo de cosas. La mujer, pues como ve de vez en cuando, mis vídeos de aquí, de mi canal, Tarot Almagitana, pensó que se trataba, de mí, o tal vez, de mi equipo de tarotistas, ¿vale? Ahora os aclararé. Bueno, para no ser pesada, el tema es que la mujer, eh, vio un teléfono, en esa página, de sus estafadores, literal, no tienen otro calificativo, yo les pondría a otros más, que tienen, pero aquí públicamente, lamentablemente, me los tengo que reservar, pero estafadores sí, porque están estafando a las personas, a mi nombre, haciéndose pasar por mí, mis amores, ¿vale? Yo acabo de hablar con, bueno, siempre os lo digo en mis vídeos, que yo tengo dos primos hermanos, policías, y dos abogados, también, en mi familia, rara, en la persona, que no tiene carrera, y dos primas mías, trabajadoras sociales, que siempre os lo digo, ¿no? En diferentes vídeos, hacen unas labores sociales, de apoyar, además, muchísimo, a personas que vienen del extranjero, los pobres, y vienen sin un trabajo, sin un plato de comida, y sin nada, y bueno, pues mis primas, de hecho, es que tienen, ambas tienen, cada una de ellas una asociación, son las directoras, y bueno, pues se acogen a personas que vienen de otros países, y, y de darles alimentos, de darles ahí una cama, de, bueno, no os imagináis, una labor maravillosa y preciosa, y de verdad, y yo lo que puedo colaborar con ellas, de ir, y dejar alimentos, o dejar, lo que está de mi alcance, bueno, no vamos a entrar en detalles, el tema es, que acabo de hablar con uno de mis primos, policía, y, y con una de las comandancias también, y claro, he comentado, el tema, vale, vosotros sabéis que, en una determinada red social, hay un personaje, que siempre os lo digo, que se está haciendo pasar por mí, que me ha robado 77, me ha robado, literal, 77 vídeos, de aquí, de mi canal de YouTube, y los ha insertado, en esa porquería de cuenta, que ha abierto, vale, yo en esa red social, me he creado cuenta, donde ya tengo bastantes seguidores, también, y donde ahí pongo, tarot, alma gitana, oficial, vale, para que esos seguidores, sepan, y además lo digo en mis vídeos, y lo digo a Drede, para que el personaje, me escuche, y bueno, encima le estoy favoreciendo, no, porque, mi equipo de abogados, que es maravilloso, entre ellos está uno de mis primos, pues ya han tomado las medidas, que han tenido que tomar, y no voy a dar más explicación, por aquí, porque sé que se traga, todos mis vídeos, vale, entonces sé, como dice el de chiste, yo sé, mis ángeles, hasta dónde puedo leer, ahora bien, tenemos a este personaje, por un lado, vale, que no creo que tarde, demasiado tiempo, en verme las caras, cara a cara, con el personaje, en los juzgados, y bueno, pues, hasta ahí puedo leer, vale, secreto de sumario, vale, mis amores, entonces, pero por otro lado, me he desviado, pero todo viene a colación, de lo mismo, por otro lado, bueno, pues me llama, hace cuestión de hora y pico, una de mis coordinadoras, de mi, de mi, maravilloso gabinete, de grandes profesionales, de mi equipo, pues yo tengo mis coordinadoras, también, mis recepcionistas, pues todo muy bien llevado, y todo, reglamentariamente, todo como tiene que ser, vale, todo, todo legal, y todo en condiciones, y todo como Dios manda, hablo por mí, y me ha dicho, mire Maribel, que sucede esto, llamó una señora anoche, de tal país, no voy a decir cuál, donde dice la mujer, que bueno, que ha entrado en una determinada red social, que ella pensaba, que eras tú, Maribel, claro, donde, pues foto de mi canal, tal o tal magitana, nombre de mi canal, y donde ponen, el símbolo del whatsapp, y un numerito, ese numerito, corresponde también, a un determinado país, que tampoco voy a decir, mi primo el policía, me ha dicho que, por supuesto que os avise, pero que tenga mucho cuidado, con la serie de datos que doy, vale, entonces hasta donde puedo llegar, esos estafadores, están en otro país, que no es España, están en un país extranjero, vale, si en su momento, lo puedo decir, os lo diré, de momento no, pero están en otro país, que no es España, donde dicen, en esa página, hacemos amarres, hacemos trabajos, de todo tipo, pero todo, haciéndose pasar, por mí, por mi canal, de acuerdo, cuidado mis amores, cuidado, donde bueno, esa pobre mujer, les dijo, bueno, acabo de comprobar, tal o tal, magitana y tal, que hacéis trabajo, que hacéis amarres, sí, 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 que es lo que necesitas, y tal, bueno, todo, todo, en todo momento, haciéndose pasar por mí, y entonces la mujer, bueno, pues, encargo un trabajo, ¿cuánto me cuesta? le dicen, 400 dólares, vale, 400 dólares, dice la mujer, mire, yo ando mal de dinero, yo no puedo, les podría dar la mitad, y me van empezando el trabajo, sí, 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 no se preocupe, palabras de los estafadores, de uno de ellos, no se preocupe, usted, páseme, bueno, mi suscriptora, porque ella, ella tiene todo, ella me va a pasar, yo ya he hablado con ella, como siempre os digo en los vídeos, no en mi gabinete, en todos los gabinetes, tenemos una centralita especial, estupenda, donde por ahí pasan todos los datos, pasan todos los números, se quedan ahí, todo, todo, se queda guardado, insultos, amenazas, la persona que llama y cuelga, porque dice, venga, voy a fastidiar al gabinete de Maribel, pin, llamo y cuelgo, todo, ahí se quedan todos los teléfonos, se queda todo, ¿vale? como en todos los gabinetes, no en el mío, por lo tanto, me ha dicho mi coordinadora, la llamada fue a tal hora, Maribel, por si tú quieres verificar el número de la clienta, porque nos dice que, que vía WhatsApp, que ha enviado un dinero, y que bueno, que, bueno, yo he cogido el teléfono, y vía WhatsApp, puesto que la mujer está en el extranjero, la he llamado, y me ha estado explicando, si Maribel, están en una plataforma, en una de las redes sociales, y pasa que la mujer entiende muy poco, no todo el mundo, no porque esté la gente más preparada o menos, sino que no todo el mundo, pues está igual de puesto en tema de redes sociales, y puede ser la persona más culta del mundo, claro que sí, pero hay personas que no les gustan las redes sociales, por lo tanto no, pues no están tan sueltas, ¿no?, en el tema, entonces la mujer dice, yo de repente vi el nombre de tu canal, he estado hablando con ella, ¿eh?, por teléfono, vi el nombre de tu canal, Maribel, vi foto de tu canal, claro, y veo el simbolito de WhatsApp, y clico, y ya empiezo a hablar con un hombre, les digo que donde, no les digo que donde están, les digo que no les puedo abonar todo el dinero, que les voy a abonar la mitad, y me dicen que vale, y así ya me empiezan el trabajo, y bueno, entonces la mujer dice, me han sacado 200 dólares, Maribel, bueno, a mí me ha entrado de todo, yo no sabía, la piel se me ha erizado, yo no sabía si romper a llorar, yo de verdad, o sea, yo me he quedado estupefacta, mis amores, estupefacta, dolida, claro, pero yo lo que quiero haceros saber, no soy responsable, ni me voy a hacer, ni me puedo hacer responsable, en ningún momento, ¿eh?, de que las personas, que caigan en la trampa, de esos ladrones, de esos estafadores, ¿vale?, y aquí no hablo con el supuestamente, digo de esos estafadores, porque lo son, de supuestamente nada, lo son, ¿vale?, entonces, la chica me ha dicho, Maribel, tengo el teléfono de ellos, el teléfono oficial, porque es más, ha llamado la chica, ayer, diciendo, mire, hace tanto tiempo, que entregué los 200 dólares, ¿vale?, y estas personas, no, no me dicen nada, por lo visto, cogió el teléfono, otra persona, claro, son muy listos, otra persona distinta, al que le ha estafado, no, es que el maestro, le dijo con palabras textuales, el maestro, está enfermo, está ausentado unos días, por eso no la llama, y tal, ¿vale?, bueno, yo le he dicho, me ha llamado por su nombre, porque además la muchacha, me ha dado su nombre, sus apellidos, es que yo, aquí en España, ya es, ya es tardecito, ya es de noche, y, y bueno, pues, yo además quisiera, voy a ver, no sé, si me va a dar tiempo, de grabar los dos, dos horóscopos, a dos signos zodiacales determinados, que también os quiero subir, predicciones, pero no lo sé, bueno, el caso es que, tengo los datos de la persona, la chica me ha dicho, que tiene todo, claro, la dirección, donde ha enviado el, el dinero, el teléfono, los datos del tipo, todo, 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 entonces, y por supuesto, el país, donde se encuentran, donde se encuentran los estafadores, le he dicho, mira, por favor, la muchacha iba manejando, iba conduciendo, y perdía cobertura, dice, Maribel, después te llamo, digo, y si no puedes, cariño, pues me pasan los datos, todo lo que tengas, digo, pásamelo vía whatsapp, como ya tienes mi número, digo, porque yo, en el día de mañana, me voy a presentar, en la comandancia policial, y por supuesto, ahí estarán mis primos también, digo, y voy a llevar a cabo la denuncia, claro, y quiero entregar a la policía, todos estos datos, que tú me vas a facilitar, y así lo haré, y eso era, mis amores, y yo le he dicho a ella, mira, tú estás en tal sitio, en todos los países hay comandancias policiales, ve a la policía, ¿vale? Ve a la policía, ¿de acuerdo? Y das, todos los datos que tienes, de los estafadores, todos, en qué página, los has encontrado, que me están plagiando, que se están haciendo pasar, por el carné, por el, perdón, que se están haciendo pasar, por el canal, estoy yo con mis cosas, por el canal de, paro, alma gitana, que se están haciendo pasar por mí, y bueno, y claro, y que te han estafado 200 euros, que te habían, 200 dólares, perdón, la costumbre de España, que son euros, y que te habían pedido 400, pero, bueno, pues eso, entonces, claro, estoy mirando, estoy mirando, a ver si doy con esa página, porque no sé, si la situación tiene que ver, con el mismo personaje, del que os he mencionado, hace un momento, supuestamente, ahí sí que hablo con el supuestamente, porque, como no lo sé de fijo, no puedo hablar, afirmando nada, o tiene que ver, con otros nuevos, aparte, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay, yo lo que, este vídeo, lo voy a subir, alertándoos, mis amores, es un aviso muy importante, es una alerta muy importante, este vídeo, lo voy a pasar, a mi Facebook, lo voy a pasar, a mi Instagram, lo voy a pasar, a todas mis redes sociales, incluida, al de, el que me tiene robado, los 77 vídeos, y bueno, voy a avisar a todo el mundo, claro, como se estudia, los primeros vosotros, mis suscriptores, ¿vale? pero aquí, dentro de mis suscriptores, tengo también, muchos seguidores míos, de diferentes redes sociales, a los cuales, les doy las gracias, porque tras, haber visto mis vídeos, y haberme conocido, a mí, a mis predicciones, etcétera, a través de otras redes, por gracias, por vuestra confianza, y por haber, haberos venido aquí, a este, ya vuestro canal, haber confiado en mí, en mi canal, ya vuestro también, y por haber querido formar parte, de esta gran, y maravillosa familia, que ya somos aquí, en Tarot Alma Gitana, muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? a todos, y a todas, y por supuesto, a mis seguidores, a mis suscriptores, de siempre, gracias a todos, entonces, por favor, una vez más, no paguéis, un céntimo, un dólar, un peso, un centavo, cada uno, la moneda, que tengáis en vuestro país, no paguéis dinero a nadie, yo no me anuncio, ninguna red social, diciendo que hago rituales, ni que hago consultas, por favor, yo no tengo, mi número de whatsapp, en ninguna red social, ni aquí, ni siquiera en youtube, lo quité, porque era, de locura, de locura, entonces, lo retiré, ¿de acuerdo? o sea, mi teléfono whatsapp, no está en ninguna parte, señores, en ninguna red social, mis amores, no deis dinero a nadie, Maribel no hace rituales, Maribel no hace consultas, y siempre os lo digo también, os informo, en todos mis vídeos, a todos, a los doce signos, del zodíaco, tú tienes, la necesidad, de hacer una consulta, privada, personalizada, única y exclusivamente, por y para ti, llama cualquiera, los números que tienes, en la pantalla, ¿vale? mi gente de España, a ese 91, 029 933, pero quienes estéis en España, también podéis, llamar al gabinete, entrando a través, desde el 806 512 616, Estados Unidos, tenéis el teléfono, en el gráfico, debajo de la banderita, mi gente de México, lo mismo, y luego, las personas que estáis, en determinados países, que no sabéis, a qué número tenéis que llamar, porque me lo consultáis diariamente, al que tenéis debajo, de la bola del mundo, en el gráfico de pantalla, a ese más 34, más 34, 910 20 9933, mis amores, ese es el teléfono, que sirve para todos los países, del mundo entero, estés donde estrés, siempre os lo digo, el llamar a mi gabinete, es resolver, ¿por qué? pues sencillamente, ¿por qué? vas a salir, de todas esas incertidumbres, dudas e inquietudes, que tienes, de todas esas situaciones, que necesitas de saber, en segundo lugar, el llamar es entrar, de manera rápida, y sin esperas, en tercer lugar, tú pones los minutos, de tu consulta, lo que quieres que dure tu consulta, si así lo decides, tú puedes también elegir, a tu profesional de preferencia, y, importantísimo, cuando tú estés hablando, con uno, de los profesionales, de mi maravilloso equipo, si tú consideras, que tienes brujería, que te han maldecido, que tienes, yo que sé, truncados tus caminos, que tienes, a lo mejor, desequilibradas tus energías, cualquier situación, lo que sea, coméntalo a tu profesional, y él o ella, porque sabéis que en mi equipo, hay chicos y chicas, te van a estar mirando, esa situación, por la que tú les preguntas, y les comentas, y, si consideran, en base a lo que vean, que tienes hecho, o que te está sucediendo, te van a orientar, ponga estas velas, ponga esto, haga lo otro, hagas estos baños, tita, todo, y ese profesional, si considera, que te tiene que ayudar, también desde la distancia, con tu nombre, y tu fecha de nacimiento, y desde su altar, estar llevándote a cabo, empezar algún ritual, o rituales, para ayudarte, todo va a quedar, resuelto, para ti, en base a tu problema, dentro de esa misma llamada, y no te va a pedir, dinero a cambio, meteros esto en la cabeza, de acuerdo, ni en mi gabinete, tan siquiera, ese problema, te lo van a consultar, te lo van a resolver, sin pedirte, ni un centavo, a cambio, de acuerdo, ni un centavo, ni un euro, ni un peso, ni un dólar, nada, repito, por tercera vez, lo resuelven, en esa misma llamada, te entra en esa misma llamada, sin pedirte dinero a cambio, insisto, no tengo mi número de whatsapp, en ninguna red social, absolutamente, en ninguna, mis amores, si tú entras en una red social, que ponga tarot alma gitana, que te estén diciendo, que hacen consultas, o que hacen rituales, o ambas cosas, no es Maribel, no es tarot alma gitana, no soy yo, de acuerdo, queda claro, no soy yo, serán unos estafadores, y te están, y te quieren estafar, como ya lo están haciendo, mira, yo, sabéis la pena que me da, lo que siento es, de esta situación, pues yo me he enterado hoy, por esta persona, por esta señora, pero a cuantas personas, no habrán estafado, vale, como me ha dicho mi primo, uno de mis primos policías, a cuantas personas, prima, no habrán estafado, pues a un mogollón, así que nada, mañana me voy a la comandancia, con mis dos primos allí, con el resto de policías, y bueno, pues nada, iré con dos de mis abogados, también, y vamos para adelante, pero no se piensen, estos estafadores, que porque están en otro país, que no se paña, que no van a ser localizados, vale, para eso está la maravillosa policía de la red, la Interpol, y la policía de la red, ¿de acuerdo? así que, bueno, pues ya está, de lo que se trata, lo que no quiero, lo que quiero es poder parar, esa situación, y que no sigan robando, y estafando, a más pobrecitas personas, abusando, de los buenos sentimientos, y de problemas, que tienen muchas personas, vale, no lo voy a permitir, y como una gran guerrera, que soy, ¿sí? me considero una guerrera, porque lo soy, guerreo, lo que haga falta, ¿vale? y más, por la defensa de mis suscriptores, y de las personas que me seguís, y de las personas que me valoráis, y de las personas que sé que me lleváis, en vuestro corazoncito, como yo a vosotros, el recíproco, ¿vale? entonces, por favor, no os dejéis estafar, os lo pido, por favor, ¿vale? ya cerramos vídeo, insisto, veas en la red social que veas, en la plataforma que veas, que han puesto foto de mi canal, que pone tarot, alma gitana, porque a lo mejor hay más, vamos a ver, vamos a ver, a ver mañana, veas donde lo veas, y que haya un teléfono de whatsapp, yo no tengo mi teléfono, ni mi whatsapp, en ninguna red social, mis amores, cero, en ninguna, no hago rituales, no pido dinero a nadie, y no hago consultas, entonces, donde tú veas, en cualquier red social, tal, tal, magitana, nombre, fotos de mi canal, incluso, han podido robarme vídeos, como este personaje, que ha robado casi 100, y los tiene ahí insertados, vale, no creo que le quede mucho tiempo, de, de seguir, festejando el asunto, bueno, porque me veré pronto, me veré pronto las caras, con el personaje, en el, en los juzgados, mis amores, hasta ahí, entonces, eso, nada, no soy yo, vale, es más, una de mis coordinadoras del gabinete, le ha dicho, bien, lo que usted me está diciendo, vuelva a llamar, yo lo voy a comentar, le ha dicho a la coordinadora, con quien lo tengo que comentar, y vuelva usted a llamar mañana, porque me está dejando usted, que yo ahora mismo, pero claro, es que nosotros, Maribel no hace rituales, Maribel no hace consultas, vale, nosotros aquí, en el gabinete, no, aquí no atienden los tarotistas, a nadie, vía WhatsApp, aquí atienden, vía telefónica, usted llama, habla con nosotros, con cualquiera de las coordinadoras, y ya le pasamos con el especialista, con el tarotista, pero aquí vía WhatsApp, nada, le ha dicho la coordinadora, entonces claro, rápidamente, a mí me comunican todo, absolutamente todo, rápidamente me han llamado, vale, entonces, ese es el tema, por favor, mis amores, no os dejéis, que nadie os robe, no es Maribel, no soy yo, me da una pena, y una impotencia, y una impotencia, que no os lo podéis imaginar, no os lo podéis imaginar, vale, que estén estafando, a pobres personas, de buenos sentimientos, porque tienen problemas, que se estén a proveer, pero es que no tienen perdón de Dios, ni del cielo, ni de nadie, absolutamente, o sea, es que esto, esto es impermitible, y repito, por si están escuchando mi vídeo, aunque estéis, donde estéis, la policía de la red, es muy lista, vale, y como hay un refrán, que decimos aquí en España, la policía no es tonta, y como la policía no es tonta, y la policía de la red, da con todo, absolutamente con todo, ya caeréis, vale, y podremos, darnos el lujo, de que dejéis de estafar, a las personas, estafadores, así de claro, hasta aquí mis amores, quería haber hecho el vídeo más, más corto, pero quería, quería explicaros bien todo, de acuerdo, en absolutamente ninguna red social, en ninguna plataforma, no tengo, mi teléfono, ni mi whatsapp, ni absolutamente nada, en ninguna red social, y en ningún sitio me ofrezco, ni haciendo rituales, ni consultas, vale, ni pido dinero a nadie, claro, así que cuando veáis eso, es que os lo tengo dicho además, en todos los vídeos, aquí en el apartado de comunidad, en el canal Maribel, pasa esto, me pedís mi correo electrónico, y me pasáis los datos, por privado, que me tengáis que pasar, de acuerdo, pero bueno, nada, mañana a comandancia policial, y bueno, y para adelante, vale, pero quería, quería, os aviso siempre, últimamente de marido, dirán que pesada es Maribel, no, pero es porque percibo, y es que sé lo que hay, y más con el otro personaje, que me ha robado casi los 100 vídeos, que claro, como yo digo, supuestamente, no sé el tema, si tiene que ver con, con el personaje, supuestamente, o, o si son otros personajes, de acuerdo, porque aquí, aquí salen estafadores, igual que setas, de debajo de las piedras, pues igual, vale, así que bueno, mis amores, nada, os quiero muchísimo, ya sabéis, necesitáis una consulta, y que además, tengáis cualquier otro problema, llamar a cualquiera de los teléfonos, a mi gabinete, que tenéis en pantalla, habla con los mejores, profesionales, personas además, muy sinceras, y de gran calidad, humana, me da hasta hipo, de la mala uva, que tengo en este momento, los profesionales, de mi equipo, te van a hablar con la verdad, aunque te duela, os voy a dar, unos poquitos nombres, vale, pues tenéis la necesidad, de llamar, ya, Casandra, Esmeralda, Sofía, África, Mencía, con M de Mónica, Mencía, suele estar en la noche, en la madrugada, en la primera parte, de la madrugada, hora española, Abigail, Etiopía, Samuel, Ismael, Juan, Daniel, Roberto, Manolo, Jonathan, Isiar, Ruth, Virginia, Yolanda, Pilar, Victoria, tenemos también, a Clara, tenemos también, a Trini, a Trinidad, tenemos a Coral, tenemos a Perla, a Luna, tenemos a Ada, así, con H, como se escribe Ada, Ada, tenemos también, a Aurora, y bueno, ahí lo dejamos, vale mis amores, no me enrollo más, no quiero ser pesada, os quiero muchísimo, a todos mis suscriptores, y por favor, no soltéis, absolutamente, nada, de dinero, a nadie, todo lo que veáis así, como os estoy indicando, es plagio, me plagian, no es Maribel, vale, os quiero mis amores, os envío besitos, luz, y bendiciones, y compartir este vídeo, en todas las redes sociales, que podáis, difundirlo, difundirlo, a vuestros amigos, a personas conocidas, a familia, a todas las personas, que sigan mi canal, difundir por favor, este vídeo, y si podéis, por redes sociales, mejor, vale, para que, que bueno, pues, paren, paren de estafar, gracias mis amores, os quiero, besitos y bendiciones, chao.